Vale, para despedir este podcast Que la verdad es que me está encantando Vamos a terminar con un... ¿Cómo era? ¿Casar? No, ¿Besar? ¿Casar o huir? ¿Casar, besar o huir? Sí Tres... ¿Como sean todas chicas? ¿Todas chicas? Obviamente todas chicas ¿Qué hemos pensado igual? Nos hemos metido en tus seguidos de TikTok Bueno, a mí me las ha dicho directamente Tengo que confesarte que eres un guarro Siguiendo a muchas mujeres Y vas a decir Bueno, tú di dos y yo una y yo una y luego tú dos Vale En plan, di dos y yo pongo una Vale ¿Vale? Vale Te voy a poner muy difícil Claudia Vega, la farmacéutica ¿Cómo es la que la copuesta aquí? María Minguez, que es la que ha dicho que es su crush Porque sé que las dos le flipan Y ahora tú le doy otra Ponlo, pon... Este es... Pon una top Jenny BM ¡Oh! ¡Me quiero morir! No puede ser, esto es imposible Vale Dios Casarme... ¿Lo tengo claro, bro? Es imposible Qué bien tirada de Jenny BM, Dios Ojalá nunca me haga la mía este comprar Comprar, vender o ceder Casarme Me voy a casar con María Con María Minguez, ¿te casas? Me caso, es una diosa ¿No querrías tener a la farmacéutica toda tu vida con ella? Prefiero a María, tío Si me quiere María, María Vale Eh... Fua Pero es que la farmacéutica, o sea Piensa que... La beso Que puedes ir a la farmacia y tienes productos Da igual, la beso La beso, me da igual Los productos La beso Los pago Besas a María Beso a María Y mato a Jenny BM Y mato a Jenny, tío O sea, la beso O sea, la beso Huyes Huyes de Jenny BM Huyes de Benny BM O sea... Oye, oye Cobra, cobra Cobra a Jenny BM Oye, oye Cobrazo a Jenny BM Oye, oye Oye ¿Pero qué hago? Bueno, me caso con Doris No, no, no Esto no es en el lado mío Madre, ya tenemos titular del vídeo Mataría... No Le haría la cobra Le haría la cobra a Jenny BM Titular 100% Vale Vale, ahora tú dices dos Vale, digo yo dos Voy a tachar estas Eh... Todas que siga Gómez de Instagram, eh Sí, sí Lía Sikora Vale La he dejado de seguir Alicia Galvez ¿Quién es esa? No lo sé Sí, tú la sigues Me tengo que meter Me puedo meter Sí, puedes meter ¿Quién es Alicia Galvez? No lo sé Pero que se han conocido a lo mejor Sí, él la conoce ¿Y tú también? Alicia ¿Quién es Alicia Galvez? Lía Sikora, Alicia Galvez Ah Vale Una polla Lo que... Ah, vale Lo que acabo de ver Velos Sí, ¿de verdad? Veloso me acaba de pasar esta conversación Hablando con una de las chicas Una polla ¿Qué? Ah, pero Veloso Pero si no has dicho nada Espabila, Maki Vale 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 ¿Tú has dicho Alicia Galvez? Y yo tengo que ir a otra, ¿no? Y Nadia Gémez Hostia puta Vale Me caso Con Nadia Gémez A Buller no le gusta esto A ver Me caso con Nadia Gémez Sí A Buller no le gusta esto Beso a Lía Y yo de Alicia Es que Alicia es amiga Vale Vale Es amiga Ah, vale ¿Con derecho? No ¿Habéis hecho algo alguna vez? Nunca Nunca Porque te ríes Vale, porque no Vale, me toca a mí Vale Veloso te adelanta, come Me toca a mí La Bellido Y Ariyeli Y Laura Rauder Lo tengo clarísimo Vale Yo sé de quién va a huir Y no es ni Ariyeli ni La Bellido ¿De quién huyes? Primero huye de quién Voy a huir de Laura Rauder Cobra Laura Rauder Que yo recuerdo un vídeo Hace no mucho tiempo Que era una de sus crashes ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Me caso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ya no te cae tan tan bien o qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Sí Las cosas cambian ¿Has hablado con ella? Las cosas cambian ¿Sabes que yo? No, esa es la cosa No he hablado con ella ¿Tú sabes que yo he hablado con ella? Yo también Pero yo cuando subía vídeos de Estados Unidos Que tenía dos mil seguidores Ella subía cosas de Estados Unidos Y hablé con ella alguna vez Del tema de Estados Unidos Pero me dejó de seguir Antes del trap Yo hablé con ella en un RBF No me acuerdo cuál Pero creo que era uno de De por ahí por Alicante Benidor creo que era Benidor no Estuve hablando con ella Al que fue Archie Fue Archie fue yo Y estuve hablando con ella Bueno Bueno, ¿me lo recuerdas? Sí, has subido de Laura Rauder Y tienes que elegir a Ariyeli y a Bellido Vale ¿Besar o casar? Besar y casar Es que no me voy a casar con Ariyeli ¿Por qué? Porque es un desastre, ¿no? ¿Besas a Ariyeli? Es una cabrona ¿Besas a Ariyeli? ¿Besas a Ariyeli? ¿Besas a Ariyeli? Me caso con la Bellido Vale Vale ¿Me toca? Sí Vamos a meterle un poquito De Mételes al seo O sexy Lidia Rawet Vale Carmons Adi Es que yo sé que Lidia Rawet Carmon Vale Y Carito el aparato Hostia puta Joder Me cago en la puta Yo sé con quién se va a casar Y me voy a cagar en todo Me voy a casar con Lidia Rawet Tien por cien es la que tenía Clara Tu niña ¿Quién de Carmons y Carito? ¿De quién huyes? Huyo de Carito por... Por razones... Por razones que no se pueden comentar Y... Pues a la otra chica ¿Quién es? A la otra chica ¿Quién es? No sabe quién es Carmons Que ha dicho que es un crush 50 de mi vida A Carmons pues... Un beso Y ya está ¿Pero con ganas? O sea lo dio como despechado ¿Sin ganas? No, no es mal Un beso y fuera ¿Un beso y fuera? Sí, un beso Si te pudiera dar Si te dierese la opción De casarte con dos ¿Te casarías con Carmons? No ¿Y si te dierese la opción De huir de dos? ¿Huirías de Carmons? No, tampoco O sea, sin más, ¿no? Sin más es un beso Ya está Vale Voy a ir fuerte Pero eso sí Me caso con Lidia ¿Ha querido recalcarlo Gómez? Sí Voy a ir fuerte Aviso Marlucas, Marta Díaz Hostias Ángela Mármol Hostias No, no, no Mete otra Mete otra ¿Por? Me caso con la String Me voy a Nigeria Agullo de Ángela Mete una puta íntegra La Rivens Hostia ¿Quién ha dicho? Marlucas Marta Díaz y Marlucas Y la Rivens Y la Rivens Adri Piggi Vale, venga ¿Qué? Ya tenemos dicho Cabrón La Rivens Marta Díaz Y Marlucas Chaval ¿Huyo de la Rivens Porque estaba con un compañero mío? No, no, no ¿Cómo que no? Ya no están Entonces me caso Entonces me apoyo Buah, no sé con quién casarme Yo la pido en matrimonio a las dos Y que ya No, no, no Tienes que elegir Vale, me caso con Marta Díaz Buah, tendría clarísimo Y encima que Reglón no se acuerda a ti Te mientes Hostia, nada No por culo Cabrón Vale ¿Qué caso? Vale Yo no tengo ninguna más Tengo alguna ¿Cómo que no? Tengo una que va a flipar ¿La última? No, no, no Tengo dos más yo Venga, dale Abril Cols Clara Raimundo Y Carla Frigo Uy, no Clarita, no Vale Uyo de Carla Frigo Espérate Si no sabéis quién es Clara Raimundo No la de Fa 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 No se ha despechado Vale Uyo de 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 Carla Frigo Uy, es de Carla Frigo Hostia, eso hay que tener los huevos gordos Beso, Abril Cols Y me caso con Clara Hostia puta Clara su Fab, eh Clara es top Y tengo ya la última Ultimísima Últimísima Andrea Dalmau Vale ¿Sabes quién es? No Vóscala Victoria Caro Y Paula Y Paula La última Clara Raimundo Vale Victoria Huyo No tiene gran puesta Ah Y huyes de Victoria Sí Sí Sí, pero Es muy buena, eh Me casaría con las tres también Pero Huyo Huyo de Victoria Huyo de Victoria Yo creo Paula Es que es joven Me voy a casar con Paula Bien, bien Buena lección Y beso a Dalmau 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 Muy bien hermano Has superado el reto ¿Verdad?